este fin de semana Los Ángeles, California estará vibrando porque hay muchos acontecimientos deportivos que estarán marcando la agenda a nivel internacional. El primero de ellos es este sábado porque resulta ser que en el Hotel Westing en el downtown de Los Ángeles aparece la conferencia de prensa que estará anunciando las contiendas del próximo día nueve de septiembre donde Juan Francisco El Gallo Estrada estará enfrentando a Carlos Cuadras y donde Chocolatito González estará intentando recobrar su título de campeón mundial supermosca. Todo esto en Los Ángeles, California. Por la tarde noche de ese sábado Miguel Alacrán Berchelle en un escenario mítico como lo es el Fórum de Inglewood estará enfrentando a Takashi Miura, una pelea vital importantísima para el Alacrán, para el orgullo del sureste mexicano de consolidarse como una de las figuras más importantes del boxeo no solamente nacional sino internacional y estar simple y llanamente un peldaño abajo de Saúl Carreo Álvarez y no estoy exagerando. En Los Ángeles, California también el día domingo dos partidos de fútbol en el Stockholm Center, ahí estará apareciendo el América para enfrentar al Querétaro en el duelo de campeones de la Copa MX, América entrando al relevo porque la Chivas al ser doble campeón estarán disputando el partido ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León al terminar este encuentro y en medio el encuentro del seleccionado azteca que continúa su actividad en la Copa Oro ante Jamaica, así que Los Ángeles, California, allá vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!